Bueno, arrancamos otro video, ¿cómo están muchachos? ¿todo bien? El día de hoy estamos con la cuarta parte, creo ya, de Virtua Tennis modo Campeonato Mundial Estamos medianamente cerca de llegar al Roland Garros Así que vamos a hacer el esfuerzo a ver si en la horita, horita y poco, que normalmente vamos a durar estos videos Podemos llegar ahí Sería ya el segundo torneo de la temporada y pasaríamos a la temporada 3 Así que bueno, vamos allá No estoy, viendo el mapa, no estoy muy lejos, pero hay que ver cuántas casillas hay de por medio Así que bueno, vamos a ver acá Vamos Días que quedan 5, voy a comenzar Hasta ahí nomás, lo vamos a tener ahora Bueno, bien, bien, mejor Mejor entonces Una, una, dos, tres y dos Llegamos a tope Así que bueno, sin calentar ni nada Pim, arranca el video Abierto de Francia Vamos ahí, vámonos, en París Vamos Ahora vamos a encontrar a Tony Haas Que ganar tres partidos Vamos ahí Ya ganamos el Australian Open después de un torneazo En el que casi me quedo, levanté match points, pero el guarda contra Andrea Zepi en primera ronda Dos Si no me quedo, después fue un torneazo Vamos allá Pasado Primer punto del video Me repunto en cuatro el video No, 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 no Estoy corriendo No llega, no llega, no llega No llegó y me cago No llegó y me cago No Joder ¿Vos estás con el talma? Un 40-15 Toma Bien, bien, bien Me recuperé Toma Que la saque el médico Empecé a utilizar un poco más la X Estaba jugando mucho con golpes de fondo cuadrado Bien, bien, bien No llego Tendrón Tendrón A la Tendrón 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Juntos partidos rápidamente! Te fuiste Tomy Has, ahora sí A mi Mir Vamos a las emis Pero el bombardero de la reina, ¿se acuerdan de este player? Fernando González, nunca le entendí el apodo porque si le decían así pero... ¿De qué reina hizo chilena? Este tiene derechazo potente, cuidado. No, me cago. Defensa bestial mía. Y después voy aún acá, yo tengo eso. Increíble. Mucho frío. ¡Va! Bien, bien, bien. ¡Va! 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 No Suena verga El cabrón, aguantar esa nazi Hay que poder ser serio Por dios Hay que lo hará cura Hay que poder ser Hay que poder ser No, soy un talado mental Tiene doble match point Me voy a dejar afuera de la mierda de Francia Semis Con este chileno En serio Si Pésimo arranque de video Horrible Y Gonzales el campeón Le termina ganando a Nadal Increíble Espantoso es poco Ahora hay mejor jugador de temporada Primera temblada 164 Segunda Bajamos el nivel Estamos último en la de plata Por lo menos avanzamos Pero igual Una pena Ahora el de Wimbledon Vamos allá Primero en Estocolmo Me caiga Me caiga como un Como un caón Jejeje Que lastimo Lo había hecho en primer game Y después la caí totalmente Gano el punto Gano el punto Gano el punto Gano el punto Muchas gracias ¡Vamos, rápido! ¡Éxito! Ahora subo la condición... Más estrellitas, más estrellitas... Oh, vamos a operar estas. Vamos a ir amistoso. Ahora Tommy Haas, de nuevo. Ya te atendimos con mi Haas en él. Servicio jugador 1. Quince, nada. 30, nada. 40, nada. 40, nada. Uy, qué bien. 40, nada. Adentro. 6, y partido jugador 1. 40, nada. 40, nada. 41, nada. 41, nada. 40, que sea. Qué tremendo barreguer. Un tremendo barreguer. ¡Suscríbete al canal! 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 Se han regalado. Ah. Jugando mal. . Sí. 30 iguales. Ojo que él tiene el tiro especial, lo puedo aprovechar ahora. Ufff, bastante aguanto, hay que remontar de nuevo. Ah, me cago. Símbolo. Ufff. 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 Puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo, puntazo. Puntazo, puntazo, puntazo. Vamos a remontar el macho muy Qué mal que juegue, por Dios Qué manera de pecharla, eh Vengo mal Qué manera de pecharla Qué manera de pecharla, por Dios Horrible, horrible, horrible Qué manera de pecharla, por Dios No, puse dos, quería poner tres Ya fue Gana el punto Vamos, rápido Ah Ahora sí, hay que usar la carta de masaje A ver Cá están los puestos Vamos a ir Con Gonzales, ¿no? Eso fue lo que me habló recién O con Tommy Haas, no No, son con Tommy Haas Que voy cargando Partido al B Bien, haz lo tuyo ¿Qué haces, Tommy? Lo cual, Tommy se volvió loco No, con Tommy, se volvió loco Eso Ah, era de un game nomás Bien. Matarle a Toby. Eso. Uff, que bien que nos viene esto. Vamos acá, tres estrellitas. Vamos. Subiendo, subiendo, subiendo. Nuevo nivel. Más otro de estos. Más otro de estos. Si, si gano el torneo de estos colmos, hubo mucho más Vamos a llevar una buena condición Excelente Voy a buscar las cosas que tengo Los calcetines Los calcetines de CC Las raquetas están malas, las raquetas de CC ¿Por qué me gusta? Mirá que facha Los pantalones que tenemos Y una camisa Oh, esta me gusta Esto está bueno Esto está bueno, la chaqueta de CC Voy a comprar otra opción Bueno, estamos full de CC Vamos al torneo La camisa de jugador de póker Bueno, vamos a ver Vamos a ver James Bradford James Bradford A tope a tope La ropa nueva me esta dando poderes La de bowling es la ropa No de Póqueros Tiene unos pinos atras no? Mal punto mio Mira vos Mira vos No 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 30 iguales 30 cera, match point 30 cera, match point 30 cera, match point 30 cera, match point 31 cera, match point Uff, quedo parado Se me pica así, un mosquito me ha agarrado Me destruye la gama Bueno, esta primera, vamos ahí Final con Sukoli Vamos ahí Yeeh Ataca la red este se ve Chupala Ya esta cansado Vamos Tres puntos mal Ah Ah Listo Listo Me dio el Jackson, boludo Ah Nada, 15 Bien, bien, bien Chega, chega Triple match point A que saque Berguero que me fego Mirá vos, mirá vos Toma Llegamos la ropa Interesante planteo Creo que no había jugado nunca con uno que fuera tanto la red como este Pero bueno Alemania Llegó Llegado Bolivia Checa Ah Campeonato de Praga Listo Tres Tres Qué le pasa Tres El simple me bardeas Agarré el otro camino Hacemos el training y después el partido disfrazado Ah, quería apurar el 2, me cago en todo Toco de apurado y no me doy cuenta Consigue una mano Póquer 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 Fui Vamos, rápido Pero es la puta madre Vamos a conseguir el logro Bien Vamos a jugar el partido de disfraces Fiesta de disfraz Tiene una falio piada ¿Y estos? Es un tralojounes Es un ruido de campana cuando le pega Sí, hace un ruido de falo Cuarenta nada Cuarenta nada Bien 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 Juegos, set y partido. Jugador 1, jugador 2. ¿Cómo está esto? Faltan 12. Vale, cuál era el último de la siguiente categoría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el anterior video, ¿se acuerdan? O sea, Fika va a ser nuestro primer rival Bien, llevamos un brillante ¡Vamos! Llegó medio roto, ¿no? ¡Ay, qué suerte! No dije nada Vamos a llegar a pleno Bueno, ¡ay! ¡Contra Mombo! Y después contra el ganador de Glock y Aganeus ¡Vamos! Servicio jugador 1 Quince, nada Lindo las tribunas estas, ¿eh? Mucha gente ¡Opa! ¿Cuánto hace que no me tuneis? ¡Jujuu! Claro, en pasto, saque fuerte y asesino Ya es bueno que esto sea en pasto así nos empezamos a acostumbrar para Wimbledon ¡Vamos a ver! Bien, bien, bien ¡Eso! Nada quince ¡Vamos a diseñar! ¡Fuera! ¡Quince, treinta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos, la fuerza! ¡Esta es el loco, Mombo! 30, 40 Much point No llega, no llega. A la final, a la final. A casa, mombo. A vivir. Clásico del alemán. Vamos a entrar. Vamos. Bien, bien, bien. Nada. Treinta, quinto. Cuarenta, treinta. Bien, bien, bien. Tengo que mejorar. Te voy a mejorar. Con chato madre, boludo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Pfff. Ufff. Vamo. 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 Servicio jugador dos. Vamo. 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 Hummm. Bastante lobante. mehre que soy. take this move. Oh. Maranga. Ah, hijo de puta Ah, me cago Hay que anarcomizar dice ¡Chao! ¡Fuera! 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 ¡Fuera iguales! Bien, él tiene el tiro de él, pero bueno. No me queda otra pasta en el partido. Soy una verga, soy una verga en serio. Qué cago, qué cago. No puedo ser tan boludo. Estoy jugando muy mal en pasta. Los piques, estoy... Qué petón bárbaro. Qué petón bárbaro. A ver. Lo vamos a dejar acá muchachos. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Y nos veremos en la próxima parte. Esperemos poder ganar el Wimbledon, que venimos medio de capa caída con torneos importantes. Así que esperamos no pecharla más. Así que nos vemos en el próximo video, gente. Chau chau. Chau. Chau.